Y continuamos otra vez con FADAL FRAME MAIDEN OF BLACK WATER A ver, ahora tenemos que... Ok, hay que seguir el del... Ah, que hay otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, este es otro, a ver New film in God condition It is effecting an exorcism in God Bueno ¿Lo que? Ah ¿Lo que? Ah... Estaba haciendo... Estaba dando media vuelta, ¿no? Pues si bien... Oh... Eso fue que... Eso fue por dientes Seguí por el puente ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es ese que...? ¡No desapareces! ¡Ay! ¡Súper loca! ¡No! Así que ella está ahí, ¿no? Supongo que es este, ¿no? O más allá Creo que es más allá Sí, ya sé que es ella Sí, ya sé que es ella Yo ya sé que es ella Igual vamos a seguir para no perderlo de vista La puerta está cerrada La puerta está cerrada Esa parece que es como si fuimos a la shrine Y ya sé que es donde no perder el pan Bien, entonces... ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un momento ¿Hay algo que me está? ¿Qué? 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 en cualquier momento. Ah, qué susto. Ah, otra página de... Uy, uy. Igual no los voy a leer. ¿Qué es eso? Bueno, ¿para dónde tenemos que seguir? Ah, bueno. Seguir por acá. Empiezo a escuchar sonidos. ¿Qué? Girl watching for being. Ay, que se puso borrosa. Qué raro. Este día se está poniendo un poco más extraño. Lo quería dejarlo para Halloween, pero quise adelantar esto. Ya va otro objeto que está aquí en el suelo. ¿Qué me sale en la mano? ¿Qué me sale en la mano? Otra vez. La segunda vez nunca pasa. ¿O sí? No. Ah, este es otro. ¿O es el mismo? El mismo. Ok, hay que seguir el... El camino. Estamos buscando. A ver, aquí hay otro objeto. ¿Qué tal es aquí? ¿Qué me sale en la mano? Ahí está. You got secret water. ¿Qué es esto? A ver. Clay water used for purification restores you health completely. ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! Justo tuviste que aparecer. Justo tuviste que aparecer y te pongo mi camino. Apartada de mi camino que estoy muy ocupado. Otro más. A ver, a ver. Justo atrás. Recargar, 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 recargar. Recargar, 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 recargar. Recargar. No, está cerca mi camino. No. 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 No se interpone ni camino, ok, seguid. Ok, ¿qué se encuentra? ¿Por dónde? ¿Aquí? Ok, 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 ok. Ok, pero por acá hay otro objeto, por nosotros no lo voy a agarrar. Veamos que aquí no me sale la mano. Ok, you've got a mirror stone. ¿Qué es eso? A black stone that emits the mysterious light. If you are out of health, it will protect you. Estoy de acuerdo, hay que seguir. Sigamos entonces con lo que estamos haciendo. ¿Qué fue eso? Voy a agarrar esto. Está ahí. Está ahí, tengo otro. Bueno. Y déjame agarrar otro que hay acá. ¿Qué está pasando? Que alguien me explique, por favor. Otra página, otra página. Ah, pero eso es otra cosa. No es tan largo, pero igual. Loco, porque me tuve que cagarme en el susto con eso. Iba a agarrar el objeto, pero pensé que alguien me iba a matar. Pero no. No. Nadie mata. Nadie mata a Klonai. O sea, yo. Ese es Huyui, ¿no? Si es un espíritu, me voy a cagar en todo. Fuyui. Fuyui. Perdón, me equivoqué. Fuyui. Fuyui. Ella está aquí en la montaña. ¿Lo viste? No, pero... Ella está aquí. Tengo que encontrarla. Un momento. Entonces Entonces Una de ellas Era este que murió, ¿no? ¿Por qué los dos de nosotros Survive? We made a promise That we'd all die together Then we'd get the chance To join the others Entonces I know Hey I'll go and look Let's go back Let's go back Wow Sabes, pero sí que es muy perturbador Bueno Nos vemos Adiós 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 Adiós